¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El pingüino con un parche ¡Venimos solos! No lo sé, güey. ¿Neta? Excel. Si. No cae una vez, tampoco. Enseguida en... ...en... ...en TACMOK. Me mamo, güey. Ah, si, sobre. Ojalá me van a mamar. Él me dijo que le iba a poner así. Je, 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 je. Héctor. ¿Yo qué? Héctor, con... ...tapesada. Se está portando bien, claro. Está raro. Qué chingado que no he encontrado que se cae ese, güey. Te evoqué. Güey, qué rápido se hicieron las zonas aquí, güey. Qué pedo. Qué, un minuto ya. Ya. Ya, 20 segundos, güey. De pedo, estamos dentro, güey. Bueno, ustedes sí. Mi queja, mi queja no es... ...a eso, güey. No me lo tiene a gusto, güey. Todavía no se cae el nivel 4. Se monte. Está bien. No lo miran, ¿no? Si alguien sabe ahí... ¡Ah, sí! Aquí hay, bueno, mira. Barrena. Una, Vector. Aquí había dos miras 3. Hay boosters. Eso nomás. Si no encuentran, aquí voy a llevar una mira 3. Un punto rojo me hace falta nomás. Ah, mira una mira 2. Es lo que me gusta. Sí, una a 4, güey. Mire. No, ya encontré una. Ya encontré una. Vamos a attack. Attack Kunz. Kunz Mok. A4, güey. Unhook. Medikit. Aquí hay otro silenciado. No, hay como 20... Ve aquí los silenciadores juntos. Hay gente aquí enfrente, güey. ¿En Tank Mok? Bueno. ¿Te vieron? Eh, no sé. Pero... Voy a abrir... Para... Tirarle de arriba. Marcan los... Los silenciadores. Ah, sí, ya los vi. Se me salen a por la orilla, güey. Están... Sí, bueno, sí ya los vi. Creo vi dos. No te vieron, güey. No te vieron porque siguen looteando, güey. Que soy tu, güey. Aquí están los mares. Ni de regojo, amigo. Ni de regojo. De regojo. Rato. No te vieron. Es raro, güey. No te vieron. ¿Qué con este gato? No son bots, güey. Creo que sí, güey Vamos a ver ¿Dónde play? No, no son bots, güey No, ya vi que tiraron un muño, ¿dónde están? Marcalos para ir más cercando a AttackMock Acá Eran dos nomás, güey, se murieron Ah, bien Marco instantáneo el segundo Muy bien Gracias Muy bien, voy a lootear Claro, ya los pueden lootear ya no completo Un Toro rojo, claro Me ocupo mira nomás Deber haber extendido tal vez Sí, pero Me ocupo miras Agua, agua Arriba, arriba Cruzando la calle, cruzando la calle, cruzando la calle No los veo, no los veo, no los veo Escucha una vayca Escucha una vayca Ay, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Y acá, están rodeando Enfrente de ti, Sammy, cruzando la calle Va a cruzar la calle Este un B1 Ahí va a cruzar la calle ese T No No Fallo, fallo, fallo Están levantando el que de arriba, güey ¿Dónde estabas, güey? ¿Dónde estabas, güey? Pues el primero que cayó, güey Dos derribados, dos derribados en el mismo En el 1, hay otro, güey Hay uno ahí En amarillo hay uno Hay otro Ahí tienen dos Son dos nomás, güey Son dos Ah, nos están tirando de atrás, güey Tenemos gente de atrás, güey Esto está solo ya Se va moviendo uno por la calle Te pegué, güey Si lo ves, tígale, güey No me deja ver el árbol Ya lo vi, pero no me deja ver Por la calle, ¿qué calle, güey? ¿Qué número? En amarillo En amarillo En verde, en verde, en verde Queda nomás el de verde El que hice en la calle, güey Es el único que queda Y aquí lo tengo, enfrente Vamos con el Sammy No, no ha caído No ha caído, no ha caído, no ha caído A ver, se me putea, güey Me estoy abriendo, me estoy abriendo Me estoy abriendo Sí, llegó otro Sammy, güey Llegó otro esquadro Son los que les dije que están tirando de atrás, güey Se le cae, güey Se le cae, se le cae, se le cae, se le cae Se le cae, se le cae, se le cae Nunca lo vi pasar, güey Se le cae, se le cae, se le cae Se le cae, se le cae Están peleando entre ellos, güey Vamos a casarlos de este lado, güey Cuba, jaló Están peleando con un solo vato, güey Sí, man, pero ya no sé si ya lo mataron, güey Probablemente sí Se le cae Sí 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 Claro, rápido Es Lambo, güey Ah Qué bien, mi��자 Se le pone más casita aquí en frente derrocro ¿Qué pedo, güey? Entra ese carro, güey Atrás de nosotros Abajo, abajo, abajo ¿De dónde me da, güey? De atrás ¿Aquí yo no me da alguien? Acá está, acá está enfrente, está enfrente, está enfrente de mí, está enfrente de mí, 265, güey Viene, viene, viene No lo ubique, güey, la neta Se notó, güey ¿Ese era el del ajo? Sí, güey Sí No estaba atrás de la casa, entonces Pues es que ahí se bajó, y corrió para allá, para el otro lado, donde no podía ver, güey Venía solo, güey O sea ¿Era el compa de esos vatos? Usó para distraer, Simón Era el... era el decoy A lo último, pues A lo último